Buenas tardes, Mario. Vamos a comenzar con la conferencia de prensa. Más allá de no poder sumar de a tres, se queda conforme con la actitud del equipo a diferencia del partido frente a Patronato de Sangre Verde de FM Metrópoli. Buenas tardes. Sí, la verdad que obviamente hay empates y empates y propuestas y propuestas. Me parece que el partido de hoy fue muy similar a cómo jugó nuestro equipo, a lo que jugó contra Lanús, contra Defensa, fundamentalmente el primer tiempo. Y bueno, basado mucho en la actitud, en la entrega, pero en la actitud de intentar jugar, en la entrega de disputar la pelota contra un rival que es muy bueno, que tiene muchos jugadores de jerarquía, donde en un momento se hizo de vuelta el partido, por un momento lo sufrimos y podríamos haberlo también definido nosotros, pero obviamente que me satisface ver el compromiso de los jugadores y lo que preparamos en la semana que se ejecute. Y por eso digo, hay empate y empate. Me parece que este es un empate, no sé si es para acelerar, pero sí para destacar por lo que hizo el equipo. Y después con algunas situaciones que pasaron en el partido, tuvimos que sacar a Herrera por lesión, y entró Antonini, un chico del club que venía jugando en reserva, y la verdad que lo hizo con una plomo, con una personalidad. Entonces, bueno, el camino está bien que está terminando el torneo, nos costó mucho todo el torneo, obviamente, pero como yo dije, son procesos y obviamente esperemos terminarlo de la mejor manera el fin de semana que viene. En un balance adelantado, ¿qué se puede decir de los altibajos durante el torneo y haber traído tantos refuerzos? No entraron en su mayoría, en la tónica del equipo. Sergio Gabriel Penela. Mira, me parece que en este momento está buena la pregunta, hacer un balance, el balance se hace al final del torneo. Lo que sí he hecho, lo hago en Sarmiento, lo he hecho en todos los clubes. Uno arma un plantel y después juegan los que nosotros vemos mejor. Y obviamente en este momento el grupo que, más allá de que tenemos algunos jugadores lesionados, el grupo que participó hoy, es el grupo que nosotros vemos bien. De alguna manera también muchos juveniles, hoy estuvo en el banco Paradela, un chico que venía jugando en reserva, haciendo goles. Así que me parece, le vuelvo a insistir, después del último partido, me parece, haremos un balance y yo mismo también declararé y daré mi postura de lo sucedido en el torneo. ¿Por qué piensa que el equipo no puede tener más minutos de fútbol como en algún momento del primer tiempo? ¿Y por qué cambió tanto la forma de atacar en el segundo? Federico Galván para línea de juego y Sentimiento Verde. Coincido, me parece que el equipo el primer tiempo tuvo una postura de la posesión y del ataque, pero no dejamos de tener en cuenta que el rival necesitaba ganar y el partido, el segundo tiempo, como que ya prácticamente Brian Aleman y Pérez García no bajaban a recuperar y jugaban prácticamente en zona ofensiva. Entonces, nos costaba. Parece una pavada, pero el viento también fue un condicionante en algunas acciones determinantes. La pelota parada. Pero vuelvo a insistir, el equipo, más allá del segundo tiempo, me parece que hizo un partido desde todo punto de vista y fundamentalmente desde lo de actitudinal, con una cabeza muy entera, el equipo terminó entero y si teníamos que seguir jugando, no sé cómo terminaría el resultado, pero estaban para, como digo yo, con Nasta para seguir compitiendo. Se lo escuchó pedirle reiteradamente a la NIS, Gracián y Quiroga en el primer tiempo cambios de ritmo en ataque, que encararan mano a mano y también que patearan más al arco. ¿Cree que es la principal deuda de Sarmiento en el campeonato? Estuvo en la finalización de las jugadas en ataque. Agustín, de Diario Democracia. Es cierto que a veces nosotros de afuera vemos alguna acción, lo hablaba con Quiroga, en el final del partido, desde afuera uno ve, tiene una apreciación, pero uno está con otras revoluciones y los jugadores también, hay un opositor, pero se hacía hincapié en el remate de media distancia, en las paredes, en las habilitaciones, y cuando concretamos esas acciones, cuando Sarmiento generó las tres situaciones de gol que tuvimos en el primer tiempo, por eso, y yo sé que ellos lo pueden hacer, no estoy pidiendo cosas, pero vuelvo a insistir, ellos lo intentaron, hay un rival que contrarrestaba, lo intentaron, a mí me parece que el esfuerzo que hicieron, y también, como dije al principio del torneo, es un proceso para varios jugadores que no han jugado en primera división, lo de Checho Quiroga al primer tiempo me parece que fue muy bueno, y bueno, más allá que termina el torneo dentro de una fecha, hay jugadores que, para mi gusto, y fundamentalmente de local, han tenido un gran crecimiento. Hoy Sarmiento creó y tuvo más posibilidades de abrir el marcador, ¿qué le falta para concretar? ¿Cree que el empate es justo? Sí, me parece que el empate está bien, porque ellos también generaron manos a codo, tres pelotas, bárbara, me parece que el empate está bien, y sí, uno se queda con la... Yo me quedo, por ejemplo, con la jugada de Badalá sobre el final, que cuando engancha, yo les decía, y les digo a veces en los entrenamientos, porque ellos lo hacen, cuando engancha él tiene que sacudir, y cuando volvía a engancharse ya se habían alineado todo eso, pero también hay una jugada que saca manos sobre el final también, así que vuelvo a destacar la entrega del equipo, pero la entrega y la actitud para querer jugar, y la entrega ordenada, y por momentos desordenada, pero tras la pérdida había una presión muy intensa, así que bueno, el sabor amargo es el partido anterior, es lo que me preguntaron al principio, pero bueno, esto es fútbol, y evidentemente son cuestiones que tenemos que corregir, y nos da la posibilidad al fútbol de tener el último partido de visitante, como para poder cambiar lo que estuvimos hablando. ¿A qué atribuye la falta de regularidad en el equipo? ¿Ve un Sarmiento distinto jugando de local y visitante, o depende del rival? Y ambas cosas, sí, pero no tuvimos, más allá del partido con Unión y con Boca, sí nos faltó regularidad, somos conscientes que de visitante no ha faltado, eso es una cuestión para bastante interna también, nada raro obviamente, pero de sentirse de la misma manera que lo hacemos de local. Yo se lo decía hoy en la charla, aprovechar la localía, porque yo los veo cómo se sienten ellos, y después sí, es una cuestión de que de visitante tal vez no es lo mismo, pero bueno, ahí también hay una cuestión de todo, del cuerpo técnico, de los jugadores, de que tenemos que solucionar obviamente para el torneo que viene, porque ya se empieza, si bien estamos compitiendo, el equipo hoy fue muy competitivo, si bien estamos compitiendo, pero los tiempos, como le dije, el partido después del patronato, que los puntos que perdés después te arrepentís, me parece que hoy el equipo lo hizo de una manera para destacar por lo que dije anteriormente. ¿Cómo vio el arbitraje de Penel? Bien, bien, me pareció sobrio, manejó bien el partido, obviamente puede haber requerimientos de un lado, del otro, pero me parece que fue acertado en las decisiones que tomó. ¿Se vio muy dolorido a Herrera? ¿Hay un parte médico? No, obviamente lo darán entre mañana y pasado, pero sí estaba dolorido, estaba, y fíjate, yo no me había dado cuenta que se había chocado con Manu, con Manu Vicentín, yo pensé que se había chocado con un rival, pero sí se chocaron entre ellos dos en la última jugada del primer tiempo. Mario Ual, del diario La Verdad, ¿hoy se volvió a ver el Sarmiento que te gusta? Yo me siento identificado, más allá de, a ver, por mi pasado, por mi forma de sentirlo, de vivir la vida, me siento muy identificado cuando el equipo, cuando futbolista, o cuando grupos humanos, como el de hoy, vos te das cuenta que están con los dientes apretados, la concentración, sí me hago un requerimiento, y un replanteo de lo que hablé antes de visitantes, pero es el Sarmiento de que me parece que todo lo dije después del partido de la nube, es el Sarmiento que cualquier hincha quiere ver, que deja la vida, y que en cualquier acción puede cambiar el partido, porque contra golpeamos con una intensidad bárbara, pero sí me siento muy identificado cuando el equipo se entrega al máximo, y vuelvo a repetir, jugadores jóvenes con jugadores grandes, y no hay diferenciación de nombres ni de apellidos, sino los del banco, y los que están compartiendo el plantel, no hay diferencia, acá son todos iguales, y todos van por lo mismo, y obviamente eso a mí me identifica mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias para todos.